Hola chicos, les prometí que este año los sueños de Navidad se pueden hacer realidad. ¿Cómo estás Oscar? Aquí bien. Cuéntame cuál era tu sueño en esta Navidad. Mi sueño era tener un trabajo estable. Oscar, en este momento vamos a hacer tu sueño realidad. ¿Me quieres acompañar? Claro, ¿por qué no? Vamos. Oscarito, te presento al gerente general de Mujeres, Carlos Cepeda. Carlos Cepeda. Hola Oscar, bienvenido. Para nosotros es un orgullo saber que en esta Navidad vamos a dar una alegría a Oscar. Ya vas a tener tu trabajo estable. Feliz Navidad, Ñañito. Estoy contento, gracias por abrirme las puertas. Carlitos, ¿qué le parece si ponemos manos a la obra y firmamos contrato? Listo, nosotros estamos listos. Y Oscar también. Con esta inmensa alegría le digo a todo mi país que los sueños de Navidad sí se cumplen. Así que con Oscarito y con Carlos Cepeda, gerente general de Mujeres, les decimos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina